Oye, Ivano, una vez que decides ser entrenador, te certificas, no sé si la certificación por la ITF fue luego o fue mucho después, ¿por qué la certificación? ¿Qué tan importante es eso para un currículum? No, yo no me certifique inmediatamente, yo dejé de jugar 2001, la certificación la hice en Italia, cuando trabajé con este italiano, que después seguramente lleguemos a hablar de Gianluigi Quincy, ahí la hice con la Federación Italiana, la certificación ITF avalada por la ITF y por la ATP, que se llama Maestro Nacional, en italiano, dura dos años y con una tesis al final. Entonces, mientras yo estuve en Italia, yo viajaba mucho y demás, pero podía hacer el curso. A ver, el curso sí, los cursos por ahí pueden servir hasta cierto punto, digamos, ¿no? A ver, yo tengo mi experiencia como jugador, tengo la experiencia de haber estado y convivido con muchísimos entrenadores de nivel, ¿tá? Que creo que eso te aporta muchísimo, ¿me entendés lo que estoy diciendo? Sí, el tema por ahí de que esto va avanzando en el sentido de la enseñanza, sobre todo con los chiquitos, ¿me entendés? Que va avanzando a las metodologías, que eso es bueno, ¿sí? De repente la ITF tiene buenos cursos, por ejemplo, de Miniteni, ¿viste? Y así vas avanzando en el 1, el 2 y hasta el 3. Pero como te digo, si vos fuiste jugador, tenés esa experiencia de haber recorrido el mundo jugando, academias, haber estado con entrenadores buenos, ¿viste? Yo absorbí, absorbí muchísimo de muchos entrenadores, ¿me entendés? Sobre todo en la parte ya final, ¿no? El de uno ya sabe que queda poco, decimos, vamos a absorber, ¿sí? Vamos a ver a ver cómo trabaja esta persona, qué dice, cómo transmite, qué trabajos hace. Y te ha dado una visión muy grande. Muy grande. Muy, muy grande. Y hablando de visión, ¿cómo ves los entrenamientos de ahora a los entrenamientos de cuando tú jugabas, cuando estabas en los juveniles? ¿Ha cambiado o no ha cambiado? Sí, cambió. Ha cambiado. Ha cambiado. Yo creo que más lo veo yo en la parte física que en la parte de tenis. Pero sí, sí, sí ha cambiado. Igual, como te digo, cada entrenador tiene su librito. Cada entrenador tiene su metodología. Yo creo que como en todas las profesiones. Un cirujano opera de una manera y el otro opera por ahí de otra manera. Y no significa que uno sea malo y el otro sea mejor. Yo no critico eso. Yo tengo mi forma de ver el tenis. Yo trabajo de una manera, para resumirte, de una manera, digamos, real a lo que sucede en la cancha. ¿Entendés? De lo que los chicos van a vivir en el momento de la competencia. A mí me gusta trabajar mucho así. Obviamente que hay momentos donde vos tenés que trabajar. Te viene un tipo que técnicamente está muy mal. Entonces, primero, obviamente, tenés que arreglar el tema técnico para después darle armas y enseñarle diferentes tiros, diferentes cosas, sin salir de su patrón de juego, para que el tipo después lo traslade a la competencia. Pero a mí me gusta trabajar mucho en lo que sucede. Sean ejercicio de bola viva, sean mismo también en drills, con canastos, de lo que los chicos van a vivir. Y también me gusta el tema motivacional, de motivar al jugador muchísimo, ya desde la parte del entrenamiento. Yo soy muy intenso, era muy intenso como jugador, muy intenso como entrenador. Por supuesto, sin faltar respeto, ni mucho menos. Pero sí crear ese carácter, ¿me entendés? Al jugador. Yo voy muchísimo de acuerdo con, por ejemplo, con Tony Nadal. Que Tony Nadal dice clarito que él, desde chico, con Rafa, se interesó primero en forjar, mejorar su carácter, que la técnica. Te vas por una filosofía totalmente. Yo me voy por esa filosofía, pero totalmente. Yo, hay otro que te dice, no, la técnica va sobre todas las cosas. Que está bien también, que está bien también. Pero, ¿qué rinde más? Un tipo técnico y con cero carácter, ¿tá? O un tipo que no es tan técnico, pero tiene un carácter y maneja presión, miedos, maneja todo, compite, ¿me entendés? Es muy centrado cerebral, compite bien, momentos importantes, ¿me entendés? El tipo rinde. Mira Nadal. Y siempre he pensado que para ser tenista, no sé si tú estarás recuerdo con él, pero debe de tener carácter. No, no ser nada más tenista, sino hablar en el ámbito deportivo. Creo que el carácter debe ser muy importante, tener ese, como bien platicamos hace rato de Fede, ¿no? Tener ese carácter o ese temperamento, ¿no? Es muy importante. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su canal de Platicando con Jerry. En este canal vas a encontrar muchas historias, historias muy interesantes, muy inspiradoras con deportistas mexicanos y deportistas de otros países. Así que lo que queremos es crecer juntos y por eso te pido por favor que te suscribas al canal donde dice suscribirte dándole click a la campanita y si te gustó algún video por favor dale like o comenta qué te pareció el video. Así que nos vemos pronto y no se te olvide, suscríbete al canal. Gracias.